buenos días buenos días buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser como le va como andan que se cuentan un día precioso por acá este yo recién estoy por comenzar a hacer algo pero antes voy a mostrarle algo si todavía ni saqué moto tengo un relajo aro no tengo esta para reparar basta creo que es solo limpieza bueno llegaron partes de los equipos solares eso tengo que hacer tocarlos porque no los puedo aprender mientras están cargando y yo preciso que estén prendidos durante el sol no me importa lo preciso cuatro horas prendidos y esto lo tengo uno acá funcionando que le voy a mostrar en breve pero quiero mostrar que viene en este kit que me parece el más apropiado para el que quiere para el que quiere una excelente luz no se lo recomiendo pero para el que quiere una iluminación está bárbaro tiene con un cable usb y todas las salidas de celulares tiene con una lámpara que la van a ver funcionando en un rato otra lámpara un panel solar que esto lo tiramos arriba del techo en el lugar donde haya más exposición al sol y ya está y después viene este banco que tiene un puerto usb para cargar lo que quieras acá para tres salidas de lámparas led y acá para el panel solar este no tiene misterio este dos agarras agarras enchufar la lámpara lo aprendes a ver si tiene algo de carga no es la gran luz pero pienso ver cómo solucionó este quería mostrarles así que ven que es esto con el panel solar yo ya puse uno ahora les muestro cuando me ponga a trabajar les muestro que tengo mucho mucho relajo acá bueno va para ahí bueno acá tenemos ya comenzamos con la mitad de la energía solar vamos a ver vamos a ver hay que probar yo soy una persona que tiene que probar vamos a hacer una difícil bueno vamos a hacer esta vamos a hacer esta que está fía 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 sí tengo que desarmarlo todo es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer no está linda está bueno se me cayó un tornillo para adentro bueno se me cayó un tornillo para adentro de cada pueblo un paisano los tornillos le están faltando tornillos esta máquina hay que revisar la caída de la aguja porque porque la han tocado toda y bueno tengo que revisar no me queda otra mucha mano bueno estoy probando con la energía solar tengo un problema con algunas luces que solo se encienden cuando no hay sol o sea cuando está recibiendo carga o sea cuando está recibiendo carga no enciende y yo lo preciso de día no así que es algo que tengo que ver debe ser un sensor un iodo que habría que anularlo no sé veremos discusiones vamos a armar todo esto bueno dicen que no la pueden hacer andar no sé quién capaz que el propio dueño no la puede hacer andar no sé por qué desarmaron por qué cambiaron de punto una pieza que no por qué no en general no se toca no sé 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 Pasa que es un pull de esto Para abrirlo Ahí está De todas maneras Tengo que desarmar todo Porque Porque está mal Vamos a bajar en paños menores Voy a explicar lo que hicieron Lo que vi ahí a primera vista Vamos a bajar Creo que nos vamos a bajar con las luces solares Creo que sí Bueno, ¿qué le está pasando esto? Primer síntoma Que yo estoy viendo Baja la aguja Sube el diente Y transporta con la aguja abajo Lo ven Sube los dientes Y transporta Bajo la aguja Y está Transporta Eso está mal ¿Por qué está mal? La caja bobina Esta hay que cambiarla Está toda picada Pero ¿Por qué está mal? A ver Vamos a mirar el punto El punto está bien Pero ¿Qué pasa? Cuando yo acá doy una vuelta Acá me da dos Entonces Todo este conjunto Que está El transporte El regulador de transporte El movimiento de la lanzadera Da todos dos vueltas O sea Este eje Da una vuelta Pero el engranaje De la lanzadera En la lanzadera Da dos vueltas Cuando este da una Entonces Lo podemos poner a punto Cuando la lanzadera Está ahí Que debería estar Y también lo podemos poner a punto Acá Cuando la aguja está arriba O sea ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner a punto el transporte Es lo primero Y olvidarse de la lanzadera Olvidarse de la posición De la lanzadera O sea Ahora voy a poner la plancha Y de acá Voy a poner a punto El transporte Que transporte cuando yo quiera Y recién ahí Pongo a punto La lanzadera No puedo No tiene un tornillo Específico Para Creo que no No creo que no Ven que el engranaje Va empernado No puedo Girar el engranaje Solo ¿Está? Que es lo que tengo que hacer En el caso Que tenga de mover La lanzadera del lugar Es Aflojar la lanzadera De un tornillo Que tiene acá Sacar el eje para arriba Sacar la lanzadera Girarlo Lo que sea necesario Y volverla a colocar Así que Lo primero que voy a hacer Por sentido común Voy a poner a punto El transporte Es lo primero Después si tengo que mover La lanzadera Dios proverá No sé si me explico La lanzadera Está en la posición Donde está La barra de la aguja En ese lugar Donde tendría que enganchar El hilo Está En una vuelta Que gira la máquina Dos veces Yo ahora voy a marcar Para Que vean Aflojé un tornillo Ahora voy a aflojar El otro Y ahora voy a marcar acá No marqué nada Vamos a volver a marcar Con otro Ahora voy a aguantar La lanzadera Y voy a girar Esto a 180 grados Esta rayita Tiene que quedar para arriba Ahí Y ahora rimo Esto Y ahora me fijo Cómo quedó Bueno Vamos a poner la plancha Y ahora vamos a ver Transporta con la aguja arriba Baja la aguja Sube Y transporte Está muy atrasado Porque comienza a transportar Cuando esto ya terminó El recorrido Y tendría que estar Por ahí más o menos Cuando comienza a transportar Pero comienza a transportar Después de eso Ahí comienza ¿Vieron? Significa que tendría que adelantarlo un poco Después me fijo La lanzadera El punto de lanzadera Lo primero es eso Bien O sea que quedamos Que esto está Muy adelantado Cuando hace el transporte Lo voy a trazar Está muy atrasado Perdón Lo voy a adelantar ¿Cómo lo adelanto? Aflojo Lo mantengo en su lugar Y le doy en sentido contrario Al que trabaja Bueno No quiere Ahí le di A ver ahora Sigue atrasado Ahí le di Apreto Miro Ahí quedó Bueno Ahí ya quedó Ahora voy a mirar El punto de la lanzadera O sea ¿Cuáles son los pasos a seguir? Poner a punto el transporte Y voy a ver Cómo Me queda esto Voy a poner un zig zag Bueno Está muy atrasado Y tengo medio centímetro Capaz que lo puedo correr Bueno Si miramos el punto ¿Ven? Pasa muy lejos La aguja Voy a intentar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora si yo quisiera correr La lanzadera Tengo que sacar este perno Sacar los dientes Sacar todo Hasta el chaperío Sacar el perno Sacar la lanzadera Del lugar Sin que se me gire La máquina Y girarla Pero como tengo Un pequeño margen Todavía Con esto Voy a ver Si puedo poner a punto La lanzadera Y no se me corre Mucho de lugar El transporte Porque seguro En este Un milímetro Acá son Dos Porque esto Da dos vueltas Por una ¿Entienden? Esta Un milímetro Esta que está acá Giro un milímetro Acá son dos Acá giro dos milímetros Y medio Acá son cinco milímetros Bien Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aflojar esto Ahí la aflojé Y voy a girar la lanzadera Que solo me va a girar la lanzadera ¿Ven? Ahí giró la lanzadera Y la voy a poner a punto Ahí debería estar a punto La lanzadera Aproximado Un grado más Un grado menos Ahora voy a mirar Como quedó el transporte Porque intuyo Que no sacaron La lanzadera al lugar Aunque esto está transportando Está trazada la lanzadera Todavía tengo Tendría que adelantarla Un poquitito más Pero me parece Que el transporte Queda a punto también Voy a adelantar Un poquitito más Vuelvo a apretar acá Ahí estaría Bueno Voy a ver si Logro Puntada larga 9 10 Está Está a punto Ahí comienza a transportar Sube Comienza a transportar Y esto está Casi terminando Bueno Esto ahí debería funcionar Pensé que iba a ser más Más jodido Pero parece que no Que no tocaron más De lo que Cometieron un error Un pequeño error Bien Por supuesto Que antes de ponerme A coser La voy a probar Antes de armarla La voy a probar Porque esto es Bueno Caja de bovina Está terminada Vamos a buscar una nueva Va para ir Acá encontré La caja de bovina Esto es nuevo Vamos a poner la plancha Ahí quedó Ahí quedó Los dientes están bajos O están sucios A ver Algo tienen Porque nos suben bien Ahí subieron bien No sé si notan Pasa que yo He visto tanto Que me doy cuenta enseguida De las fallas típicas Hay cosas que no No sé si notan Que el diente Le cuesta Sube Y cuando baja Como que se queda trancado Y cae Y si lo miramos bien Tiene mucha luz De un lado Y del otro lado Casi ninguna Es porque está corrido Así el diente Lo voy a alinear Este Y lo vamos a probar Ya para ahí Bien Eso es de acá Estaba flojo Este estaba apretado Y tendría que correrlo Y tendría que correrlo Ahí fue Ahí apreto Y acá apreto Acá atrás Tiene un tornillo plástico blanco Que si lo apretamos Sube los dientes Y si lo aflojamos Baja Tiene una contratuerca También por lo general A ver ahora Cómo me quedó esto Tiene que ir más Bueno Bueno A ver A ver A ver si la puedo correr Ahí fueron Está raro esto Che No me deja conforme No me deja conforme ¿Qué pasó acá? Le pusieron un papel Si Tiene un papel Bueno Tiene que subirlo al diente Su madre Qué día complicado No está mal Ponerle Un suplemento Abajo Cuando Es inevitable ¿No? Cuando No hay otra Otra solución El diente El diente Tiene el agujero grande Porque nos permite Correr hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia atrás Y hacia adelante No No me lo hagas No me lo pegués No me lo hagas Boa ¿Qué le pusieron acá? ¿Qué le pusieron acá? Bien Bien Ahora Ya saqué Limpié Todo Tenía como dos kilos Quedó bien ¿Está? Un paso a la vez Vamos abordando ¿Eh? El diente Está ahí Transporta Tiene la misma distancia De los dos lados En la plancha Pero están bajos La chapa Tiene un orificio Acá ¿Ven? Que Bueno A ver Vamos a ver Si lo podemos hacer Con la chapa Pero yo quería hacerlo De otra manera Para que Por acá Se accede Al tornillo Y levantan los dientes Yo no lo voy a hacer así Porque me resulta engorroso Y aparte Ya lo tengo todo Acá atrás Tenemos un tornillo Se llega a ver Lo vemos todos Ahí Y yo Al girar este tornillo Sube el diente Ahora voy a poner la plancha Está perfecto Ahí se va a quedar Vieron todos Todos los pasos Que estoy haciendo Arreglar El lugar Después la altura Acá en la lanzadera Primero el transporte Después la lanzadera Ahora Miren esto Les decía Que era muy probable Que le hubiesen tocado Acá atrás Unos tornillos Que tiene de ajuste Que ya hablamos de esto Es muy probable Que lo toquen Porque como lo ven ahí Piensan que tienen que sacarlo Para desarmar Así que ahora Debe estar algo flojo Acá Ven Yo ahora tengo que Ajustar La caída de la aguja Con una aguja nueva Que me pase bien Cerquita de la lanzadera Y una vez Hecho eso Este Pongo la chapa Y me fijo Si la aguja Entra en su lugar En la plancha Y si no tengo ajustes Tengo ajustes Para correr Bueno Así que lo primero Es cambiar la La aguja Y Arrimar la lanzadera Que quede sin juego ¿Verdad? Que quede sin este juego Así Bien Ahora lo que tengo que ver Es que el tornillo De fijación Este Está Así No Está mal Lo tengo que sacar Y le voy a poner Otra arandela Porque ven Hicieron fuerza Lo puedo poner En otra posición También ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo voy a poner En otra posición Y después le busco Una arandela Ahí quedo en otra posición Eso es lo que fija Eso Ahí quedo firme Ahora que No lo apreté a fondo Ahora que tengo que hacer Me olvido de todo lo demás Siempre hay que olvidarse De las cosas Que no estamos trabajando Ahora Ahora Bajo la aguja Pongo la punta De la lanzadera Contra atrás Está pegando Si está pegando Con este tornillo Abajo La cerco O la retiro O sea que tendría Que apretarlo Para mover la aguja De lugar Ahora vuelvo a controlar Ahí no toca Ahí no toca Da esa impresión Al menos Lo está tocando A poquito Y vuelvo A apretar Este tornillo Lo vuelvo a aflojar Para retirarla más Ahí ya creo Que ya está Ahí estaría Otra cosa Que tengo que ver Que lo tendría Que haber hecho antes Por eso le digo Hay que hacer las cosas De a pasos Por pasos Poner el pie Y ver En la ranura del pie Cómo me entra Bueno Tanto El trabajo que hice Fue mal hecho Vamos a ponerlo En zig zag Toca contra el pie Ven que toca Eso Era lo primero Que tendría que haber hecho Eso lo reguló De acá arriba Con esto Si yo esto Lo aprieto La aguja Va a hacer esto Se va a mover Hacia adelante Solo la aguja A ver Bueno No lo puedo hacer Con las dos manos Con una mano sola Hay que hay bien Ahí está bien Lo vuelvo a trancar Con esto Y eso Ahí se queda Bueno Ahora voy a sacar El pie Ya centré La aguja En el pie Y ahora voy a centrar De vuelta La lanzadera La aguja Con respecto A la lanzadera Y ven que está Separado Porque seguro Hice el procedimiento Mal Ahora tengo que ir Acá atrás A este tornillo De vuelta Y con este Lo muevo Hacia atrás Las dos cosas Esto Esto mueve El pie Y la aguja Al mismo tiempo Este Mueve Solo la aguja Entonces A ver si puedo Con una mano No No puedo Va para ahí Ahora con este Ahí ya quedó Ven Esto ya está Después voy a buscar Una arandela Mejor Para acá arriba Para que apriete Mejor Esto no se debería Tocar nunca Le voy a poner Una más grande Para que tape El tornillo Cosa que no lo No lo mueva Y ya estaría Para probar Así Así que Bueno Vamos ahí Ahora vemos Ven que se mueve Eso No debería moverse Tiene que mantener Ven que queda Muy floja La correa Este resorte Viene para darle Más presión Bueno No pude Un pelito Más abajo Ahí quedó A ver ahora Si se mueve Ahora Hace el trabajo Que tiene que hacer Bueno Vamos a probarla Mis amigos Ah Tengo que mirar La plancha Como cae la aguja En la plancha Ahora agarramos La plancha La ponemos En su lugar Y vemos Todos Está pegando Contra atrás Bueno Ahora voy a aflojar Este tornillo Este tornillo Este tornillo Este tornillo Y corro Toda la plancha Hacia atrás O hacia adelante Según necesite Porque ya La distancia Entre la lanzadera Está bien No puedo Traer la aguja Para adelante Porque la separo Así que La que nos queda Es Aflojar acá Aflojar acá Aflojar acá Y ahora corro Todo Ven Un poco por ahí Ahora apreto O sea Vieron Todos los problemas Que tenía ¿No? Capaz que la señora Tuvo un inconveniente Y por tratar De solucionar Eso lo generó Un montón De problemas Ahora tengo que ver Después de armarla Cuál era el problema De fondo Ya que estoy Me voy a curar En salud Está en zig zag Está la aguja cayendo Perdón Tengo que correrlo Más para atrás Se me movió Ahí está Ahí está Entra bien Entra bien No está bien Si no tenés paciencia Si no tenés paciencia Dedicate a otro lado A otra cosa Bien Ahí quedó Ahí quedó La vamos a poner En recto Y la aguja No está en el centro Eso lo regulamos De acá Aflojamos este tornillo Esto es un excéntrico Que regula La posición ¿Ven que están todos Tocados Estos tornillos? Bueno Un poquito más Se me fue Un poquito menos Un poquito menos Ahí estaría Ahora aprieto este Ahí estaría Me voy a zig zag Me voy a recto Cae en el lugar Esto ya está arriba Bueno Vamos a ver Que dice ella La voy a terminar De armar Y Bueno Vamos a ver Vamos a sacar el hilo Ahí salió Voy a ponerlo a coser Tuve que desarmar Todo el regulador Hay que poner Hay que poner la tapa Vamos a ver Si con la tensión Que le dejé A ver Si está bien Arriba Abajo está Abajo está flojo No le puse la tapa Porque Una vez que lo regule Le pongo El El número Que yo quiera Que marque Ahí ya se arregla Vamos a hacer La prueba De zig zag Bueno Veo un pequeño problema Acá con el Cuatro Ya está andando Y bueno Si andan esto Andan todo Otra vez a recto Once Bueno Bueno Vieron todos los ajustes Que tiene esta máquina Abajo Arriba Todos los ajustes Que tiene Impresionante Y si no se hacen En el orden correcto No va a andar La voy a lubricar Este Y la vamos a armar Si esto ya está pronto Si señor Bueno Vieron no El punto Que se toca Faltan todos los tornillos Acá Los puntos Que se tocan Para Mover La lanzadera Lo primero Que tenemos que hacer Es poner a punto El diente El transporte Después que hicimos eso Podemos poner a punto La lanzadera Pero mientras tanto Es el transporte Bueno señores Esto está Ya la voy a limpiar La voy a lubricar Voy a mirar Porque el devonador Le pusieron Tiene un pedacito De tela Y ya estaría Que pasen bien Espero que les sean útiles Y bueno Seguiremos Utilizando energía solar Mientras podamos Bye bye Cuídense Tiene un pedacito Tiene un pedacito Tiene un pedacito Tiene un pedacito Tiene un pedacito